hola soy eva púrcer y estamos en dark souls como recordaréis en el anterior vídeo nos quedamos por aquí pateándole el culo al demonio de tauro que por fin se lo pateamos muy muy fuerte hurra bien por mí y tenía que daros las gracias pues porque el primer vídeo pues tuvo un montón de comentarios me diste un montón de consejos tuvo un montón de seguimiento al canal o suscribiste bueno yo no sé la verdad que súper feliz muchísimas gracias espero que el contenido que vaya subiendo siga interesando y os llegáis pasando por aquí porque la verdad que es lo que más contenta me pone de hacer todas estas cosas ya he venido yo por aquí antes de compartirlo con vosotros hice el pacto con el caballero soler y bueno estado un par de veces por aquí y me han pateado el culo bastante ya tengo la partida como un poquito más avanzada tanto en tweets como por mi cuenta vale pero he querido grabar este este trocito a modo de intro porque lo que quiero compartir con vosotros en realidad es la batalla de las gargalas mira ahí me han pateado el culo y muerto porque la verdad que este este dragón rojo no veas como como se la gasta y lo que estaba diciendo quiero compartir con vosotros ahora el vídeo de del directo de tweets en el que le pateó repentinamente el culo a las dos gárgolas contra todo pronóstico porque yo me enfrenté un poco porque sí y la verdad que que conseguí vencer las a la primera así que está bastante bien y me voy a quedar por aquí partiendo me la cara con estos que me van a crujir de lo lindo ya verás y nada os veo después de la batalla con las gárgolas oye dejadme un poco en paz no jolín qué tensión que estamos aquí lo que voy a hacer es ir a es ir a las gárgolas vamos a ir una vez en modo esqueleto vale porque me va a costar adaptarme a llegar y una vez que me maten una o dos veces intentaré ir con humanidad porque hice un pacto con él con el chico ese del sol que no me acuerdo cómo se llama el caballero ese del sol que es tan majo y lo intentaremos matar con ellos del demonio ese voy a voy a pasar de momento porque me fulmina todo pues el demonio de tauro me lo terminé pasando sin sin usar la resina ni nada o sea de a una lo que pasa que espera ahora ya subimos a las gárgolas verdad pues no sé si claro es que si ahora vuelvo a la hoguera y me vuelvo humana bueno vamos a probar una vez así no me lo voy a pasar ni de coña pero bueno vamos a intentar vale dices si vi los vídeos hasta en youtube me salieron en serio tengo que estar contenta con el algoritmo de mi canal uy oh que me fulmina tío oh tío me va a matar me fulmina oh me fulmina me fulmina oh me he matado a una he matado a una he matado a una he matado a una no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío no me lo voy a creer me las voy a pasar de una y no nos lo vamos a creer nadie y sin usar a al señor aquel que quería usar no me lo he pasado que dices a la barda gárgola y humanidades gemelas hostia me lo he pasado que dices me lo he pasado me lo he pasado tío yo solita y yo quería ir a por a hacerme humana para que me ayudara el caballero soler no me lo puedo ni creer estoy temblando dice soy el caballero de hierro negro dando buena energía ya ves ya ves espero que hayáis disfrutado con la batalla de las gárgolas yo ya estoy preparadísima para la siguiente zona así que si queréis nos vemos en el siguiente vídeo me voy a quedar por aquí pateando culos verdes así que nada nos vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver